9 de la mañana, 15 minutos. Bueno, esta semana el Centro Comercial de Juan Lacase se reunió con ediles locales y con el alcalde de Juan Lacase, Arturo Ventancor. El tema planteado fue, bueno, el estado de las calles de la ciudad debido a las obras de saneamiento. Los integrantes del Centro Comercial plantearon esta problemática que, bueno, está generando a los vecinos, a oficinas públicas y a comercios ubicados en las calles. Bueno, tanto ediles como el alcalde estuvieron conversando sobre este tema, sugiriendo otras inquietudes también, que seguramente seguirán en conversaciones más adelante con todos los involucrados, que, bueno, eso fue lo que se acordó justamente, que el próximo paso sería reunirse con todas las partes involucradas. Y, bueno, para conocer en cuanto a esto y algún otro detalle, estamos en contacto con el alcalde de Juan Lacase, Arturo Ventancor. Buenos días, Arturo. Bienvenido. ¿Cómo estás? Buen día, Darío. Buen día para ti y para la audiencia. Acá estamos iniciando una jornada. Bueno, buena jornada para hoy. Bueno, un poco a raíz de esta reunión se pone en diálogo, por decirlo de alguna manera, un poco más formal. Algo que ya hace mucho tiempo viene como generando cierto malestar en los vecinos, el estado de las calles. Tal vez el desconocimiento de saber, bueno, cuál es un poco la dinámica de la obra en sí, del saneamiento. ¿Qué nos puedes decir en cuanto a esto? Seguramente algo que tú también percibes. Sí, sí, eso lo percibimos todos. Frente a mi casa tengo ya hecho la instalación de los caños. Es algo que yo no sé cómo explicártelo, porque a veces puede resultar hasta pedante, decir, bueno, pero no, esto lo venimos hablando. O sea, esto se viene hablando desde un principio, desde que comenzaron las obras, antes de comenzar las obras, nos visitaron gerencia de OCE regional y eso. Nosotros planteamos en aquel momento de que hubiera una conferencia de prensa donde se le informara a la población, vamos a decir, el plan de trabajo y además qué involucraba eso. O sea, incluso decirle a las personas, vos si vas a reformar tu casa vas a tener problemas de polvo, de escombros, de todo un poco, pero a veces el problema es que te colma la paciencia cuando pasa como en el barrio Charrúa que hace ya como cuatro meses que está hecho el trabajo y no se ha comenzado con la bituminización. Entonces nosotros venimos conversando, yo si te dijera, he tenido siempre una muy buena atención, tanto de Capataz, de Teima, Wilson, que lo he llamado a las 10 de la noche porque está mal señalizado o quedó, no quedó suficientemente señalizado en una esquina o algo en combinación con los inspectores y ha venido al instante. Me ha recibido el ingeniero Leandro Ligorio, Teima, para aplicarme cuáles son los problemas que han tenido. O sea, el tema es que se van dando circunstancias que van alargando los tiempos y llega un momento en que nosotros que estamos acá, que somos como, si esto fuera un vehículo, nosotros somos el paragolpe, o sea, en el municipio recibí todo, el primer choque lo recibí vos. Entonces, si yo te dijera que cuando me planteé al centro comercial incluso, el otro día se preocupaban en aclararme que no era contra mí y yo lo había conversado con algunas personas del centro comercial, me dice, nosotros te ayudaríamos si hacemos un clic, ¿cómo no? O sea, toda comunidad organizada que se plantea objetivos comunes y eso organiza, pesan y le pesan a los que somos electos por el voto popular, o sea, llega un momento en que eso pesa. Entonces, lo que se planteó el otro día es buscar trabajar en conjunto y ahí, o sea, tenemos que ir viendo, o sea, cómo marcha el trabajo, cómo va a ser y después saber dónde podemos controlar. O sea, todo trabajo tiene una planificación, un seguimiento y una corrección si eso no anda bien. Hay varios aspectos a considerar, Arturo, un poco como para poner en contexto también. Seguramente es algo obvio que mucha gente lo sabe y lo maneja, pero bueno, esta obra que fue largamente reclamada por vecinos desde hace más de 20 años tal vez, finalmente se logró concretar en el periodo de gobierno anterior y bueno, se empezó a ejecutar finalmente. No hubo en ese sentido, por parte de OCE tal vez debería haber habido, una conferencia de prensa explicando un poco cuál iba a ser la hoja de ruta, los tiempos y demás. Si bien esa información que de pronto estuvo sobre la mesa mediante otros interlocutores, no fue así como algo abierto a la población en la que se informara. Y eso un poco es lo que está generando malestar tal vez, que hay a veces vecinos que se sorprenden con cuestiones que no tenían previsto. Por ejemplo, por mencionar un ejemplo muy simple pero importante, un garage que tiene 11, 15 autos de pronto se ve sorprendido con que no puede sacar los autos dos o tres días y nadie avisó nada, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, en eso lo habíamos conversado, me acuerdo cuando empezó el trabajo en el Charrúa, pasó, me acuerdo, con una empresa que trabaja con vídeos, que justo le venían a hacer una descarga y es algo muy delicado para... y bueno, no se le informó. Me acuerdo que lo conversé con el ingeniero que está responsable de OCE, que está al frente del tema acá, que también hemos tenido una atención muy buena, incluso yo te lo dije fuera en micrófonos el otro día, que él se ofreció que no sale a la prensa, pero está dispuesto a responder todas las preguntas que le hagamos. Yo lo he llevado, o sea, cuando algún vecino tiene alguna pregunta, algo para hacernos, le hemos dicho que nos llame y vamos con él. O sea, ya hemos visitado varios lugares donde hemos estado con él y le brinda un tiempo importante porque en algunos lugares hemos llegado a estar una hora y media conversando con los vecinos y viendo todos los problemas que se pueden dar. Y eso te lo manifiesto así porque si algún vecino a través tuyo, a través del programa, quiere contactar, que bueno, nos contacta y vamos con este ingeniero de OCE y tratamos de responder todo porque en realidad el responsable del trabajo es OCE. O sea, OCE tiene que hacer el plan, OCE tiene que ir haciéndole el seguimiento, lo que la Intendencia y ayer yo te decía anoche cuando intercambiamos para hoy que había tenido una reunión ayer con el ingeniero Gonzalo Santos de Obras de la Intendencia, o sea, el director de Obras. El director de Obras de la Intendencia. Donde ahí vino con uno de los subalternos de él y trajo los planos, bueno, por ejemplo, me estuve diciendo, bueno, en el Charrúa hay 26 cuadras intervenidas, de esas 26 hay 7 que se van a reparar totalmente porque pasaron el 60% de rotura y bueno, lo que me informaron que lo primero que se va a hacer ahora en estos próximos días es el barrido para sacar la arena porque entonces ahí van a tener sí bien el detalle, eso se va a hacer tanto en el Charrúa como acá en el centro, para ver cuánto es la intervención que tienen que, si está realmente bien, porque ese relevamiento lo hizo Obras de la Intendencia y bueno, ya te digo, fue que dijo, bueno, son 26 cuadras las que están intervenidas en el Charrúa, 7 va a haber que hacerlas, el 100% del ancho y las otras 19 van a ser solo la parte donde se rompió. Después todos los badenes se van a reparar, se van a cortar porque donde pasaron el caño por abajo el badén y se venció, bueno, ya Obras le dijo que tienen que cortarlo al badén y hacerlo nuevo, o sea, hacer esa parte nueva por donde pasaba el caño. Otra cosa que va a hacer Obras, que es una especie de control, unos cateos, donde van a probar la compactación que tiene el piso, o sea, Obras tiene que hacer ese control para ver si está compactado bien donde se colocaron, en las calles donde se colocaron los caños. Bien, más allá de las particularidades, Arturo quedaría para largo rato y bueno, el tiempo es finito, un poco a nivel general, tenemos claro que intervienen aquí varios organismos, como tú decías, Ose es el responsable de ejecutar esta obra que mediante licitación se otorgó a la empresa Teima, que es quien está haciendo, la empresa privada Teima es quien está haciendo la obra, ejecutándola y hay una parte también que corresponde a la intendencia que es una vez que termine la, se termine la obra de saneamiento, el hacer las calles que creo que también se va a hacer mediante. No, la calle le corresponde a Teima también, o sea, Teima es el control de la intendencia, la intendencia lo que va a suministrar es material en aquellas calles que se determine que se las va a hacer completas, o sea, el 100%, el ancho. ¿De qué tiempo se habla, qué tiempo maneja, qué información tiene el municipio? Supongo que debería tenerla, por lo menos. ¿De qué tiempo se maneja? Porque se habló de dos años, hasta... Ahora se está pensando finales del 2025, o sea, la idea era que por marzo, abril del 2025 iba a estar, hoy ya se está pensando que se va a extender más, o sea, se va a ir al final del 2025. Este, y digo, hoy, por ejemplo, hoy no está firmado todavía la planta de tratamiento de aguas residuales que en primera instancia estaría siendo colocada, o sea, instalada en el terreno que se expropió pasando el cementerio ahí. Pero todavía hoy no se ha firmado el contrato de esa, este, entonces no, yo, no te sabría decir si eso lo puede enlentecer más a uno o no. Pero, este, hoy son esos los planes, y te digo más, ayer, como yo sabía de esta nota, y además sé de la gente, cuando pido fechas, digo, bueno, pero ¿cuándo van a empezar con el barrido del charrúa para ver efectivamente y cuándo van a empezar con los trabajos? Porque, en definitiva, lo que me pregunta el vecino es eso, o sea, no que cómo van a hacer el cateo, como te estaba contando, sino, ¿cuándo voy a tener la calle bien? O sea, ¿no? Entonces, lo que me dijeron es que ellos piensan, este, que en mediados de agosto estar empezando con el barrido ahí en el charrúa para determinar bien los trabajos y, bueno, y comenzar lo antes posible. Después, el problema que se sigue teniendo acá en el centro es esa salida de agua en la esquina de Salvo y Avenida Artiga. Sí, hemos visto allí, y qué situación se da ahí puntualmente. Se cortó la comunicación, vamos a ver si retomamos. El móvil con el que trata de comunicarse está... Vamos a ver si retomamos el contacto. Estábamos, bueno, conociendo detalles de lo que viene siendo la obra de saneamiento. Aquí en la ciudad de Juan Lacazza estábamos en diálogo con el alcalde, Arturo Bentancor. Bueno, tuvimos ahí un corte en la llamada, a ver si ahí lo tenemos nuevamente. Arturo, sí, te escuchamos. No sé hasta dónde me escuchaste porque yo seguía hablando... Sí, no, que había un problema con la salida de agua allí en Salvo y Avenida Artigas. Bueno, eso, lo que ayer me decía el ingeniero Santos es que lo que se le pidió... ¿Vos me estás escuchando? Sí, 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 te escuchamos, te escuchamos. O sea, no, porque me está tratando de entrar una llamada acá, se ve, entonces ese es el problema. Este, que en esa... eso aparentemente no están pudiendo solucionarlo. Entonces lo que le pidió la dirección de obra de la intendencia es que... Vamos a decir que hagan como una... Es decir, bueno, desde, suponete, de la tienda a los muchachos para acá, vamos a aislar eso, vamos a dejar ese problema para acá, pero vamos a empezar a reparar la parte de bitumen, o sea, re-bituminizar todo el centro. Se han encontrado con algo que no tenían previsto, arena muy fina y básicamente agua a pocos centímetros. Seguro, y vos si estás pasando por ahí, yo qué sé, no sé, ha estado saliendo agua continuamente ahí, te digo más, un vecino el otro día dice, no estarán vaciando el lago, viste que hay un lago cruzando la calle, ¿no? Sí, sí, debería tener algo que ver, seguramente. Y capaz que sí, yo ahí no... yo te diría que no me animo porque no tengo conocimiento, bien, pero que está saliendo agua permanentemente ahí, bueno, y eso no lo están... Ellos pensaban terminarlo, o sea, tenerlo solucionado para mediados de agosto y empezar, y bueno, ya ahora están pensando seriamente en, vamos a decir, dejar esa parte para seguir trabajando y como que empezar a reparar toda la calle que no llegan hasta... o sea, dejar eso como circuncrito a una zona y bueno, y repararlo de mano, porque si no, eso no termina. Bien, en concreto y para redondear, Arturo, porque se nos va el tiempo, ¿va a haber algún cambio en cuanto a lo que es la información de cuál es la hoja de ruta de las obras, por ejemplo? Eso da a veces a conjeturas erróneas por parte de la gente, que a veces, bueno, al no tener información, no saber tal... A veces empiezan a comentar cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Por ejemplo, se decía que la empresa se iba a ir, que no iban a continuar con las obras, eso es algo que nos llegó por varios lados. Bueno, yo tuve una reunión con el ingeniero Leandro Oriborio, que es el principal de la empresa, que está a cargo de este trabajo, y él eso lo negó rotundamente, y hemos tenido, por ejemplo, en Ciudad de la Costa, me dijo que estuvo más complicado que acá, con el problema de las napas y eso, y bueno, no dejaron el trabajo, o sea, ellos... Sí, lo que están diciendo es que estimaban un tiempo y que no lo están pudiendo cumplir lo que ha pasado, y eso, yo por eso te dije, armá las preguntas que te pueda hacer la audiencia y las que tengas vos... La pregunta es concreto, ¿cuánto tiempo? Algo que ya más o menos respondías, que iba a ser hasta todo 2025, o sea, lo que resta de 2023, 2024 y 2025 van a continuar las obras. La pregunta que se me ocurriría es si va a haber mayor información en cuanto a lo que es la dinámica en sí de las obras, como para que un poco la gente se pueda organizar, ¿no? Bueno, yo voy a tratar de verlo con el ingeniero de OCE para que él trate, o sea, que nos traslade, porque el plan que nos han dado a nosotros es este que se está haciendo ahora, de que fue el Charrúa, el centro, ahora Libertad Estre y Tres Focos, están dejando la isla mala para el final, y bueno, lo que él me decía es que, por ejemplo, suponete bien, dicen hoy vamos a hacer el centro acá, suponete cuando estaban con César, cuando se encuentran con el agua ahí, y bueno, tienen que empezar a sacar agua y entonces les sobra personal, ¿qué es lo que hacen? Se van a otra área y buscan otra área donde el personal que utilicen no tenga que hacer este trabajo, por ejemplo, de extracción de agua, o sea, les sobra determinado personal, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí te cambió el plan, o sea, te habían dado un plan que te decían que iban a trabajar todas estas semanas acá en el centro, y vos de repente ves que te apareció uno por la bacheli, digamos. Por un lado, para poner en su justa medida los reclamos, por un lado está el del vecino que le genera molestia que la calle esté cerrada, que es atendible, pero que bueno, eso implica simplemente transitar por otra calle, y más allá de la molestia que pueda generar, es algo que se puede subsanar solamente con eso. Ahora, ¿hay otro tipo de consecuencias? Tal vez que ya entran en el terreno económico, que causa perjuicios, que pronto vehículos que no pueden transitar o llegar con mercadería, por ejemplo, o cosas que se arruinan, que eso sí, de pronto estaría bueno, dentro de las posibilidades, conocer el cronograma, como para que quienes se vean afectados puedan organizarse, ¿no? Sí, bueno, nosotros desde el principio, incluso le habíamos pedido a Teima, Teima tenía un folleto, y nosotros le pedimos que cuando van a intervenir, por lo menos fueran unos días antes al lugar, y conversen con los vecinos. Eso de todas maneras te lo transmito, y nosotros estamos abiertos, siempre acá que vengan o nos llamen a nosotros, digo, de hecho a mí me pasó que un supermercado de acá, cuando empezaron a intervenir el costado, lo dejaron sin acceso, me llamó e inmediatamente fue el capataz de Teima y solucionó el problema. Entonces para cualquier vecino, por ejemplo, eso que me decían de los garajes, o cuando nos pasó con el tema del vecino, con la empresa que maneja vidrios, que con mucha demencia nos planteaba, y tenía razón, o sea, le habíamos trancado, bueno, se trata de ver, de solucionar ese tipo de problemas. Entonces, yo te diría que el vecino, la idea, lo ideal es que no pasen, pero si pasan, que nos contacten, que inmediatamente nosotros vamos a tratar de contratarnos con la empresa, y de solucionar el problema, por lo menos parcialmente. Bien, estaremos atentos si surge alguna novedad para comunicarlo también, queríamos trasladarte estas inquietudes, que bueno, a lo largo de varios programas, en distintos días, varios oyentes habían manifestado justamente esa inquietud. Finalmente, para concluir, visualizando que en 2025, el saneamiento está pronto y funcionando bien, ¿cuál va a ser el, a grandes rasgos y brevemente, Arturo, va a ser obligatorio que, bueno, todos quienes tengan el saneamiento en la puerta se conecten? Sí, yo no sé el alcance de la palabra obligatorio, o sea, vos vas a tener un año, un año a partir de que... Básicamente, mucha gente ha preguntado, ¿y me voy a tener que conectar? ¿eso me va a salir más? ¿voy a tener que romper el baño? ¿son las preguntas que nos hacen? Bueno, el tema es así, durante el primer año, la conexión no te cobra nada, o sea, vos tenés que traer tu instalación hasta la vereda, o sea, hasta el borde de la vereda, de tu terreno, hasta el borde de tu terreno, o se te conecta y te conecta gratis. Perfecto, tiene que hacerse cargo cada vecino de la obra que va desde el baño hasta la vereda. Claro, y ahí tenés distintas opciones, o sea, hablando de la obra, digamos, o sea, si tenés, si tenés una salida por el costado, pero, y si tenés que cortar, porque algunos me dicen, yo tengo el pozo séptico en el fondo y voy a tener que, la salida, voy a tener que cortar todo por adentro, casa, bueno, ahí las experiencias que hay es de distinto tipo, o sea, del vecino que lo hace por cuenta de él, pero hay alguna experiencia en el país donde la intendencia ha colaborado, o sea, supongamos que vos tenés que romper tu casa, el piso, o lo que sea, entonces, se hace un planteo y que, a ver si se puede lograr una exoneración de algo de la contribución inmobiliaria o eso, porque en definitiva es el Estado que está contribuyendo también a la salud y a la, o sea, los dineros son de todo, ¿no? No cabe la posibilidad que alguien diga yo no me quiero conectar, por ejemplo. Cabe la posibilidad, vos podés decir yo no me quiero conectar y no te conectás, ahora el tema es si después querés, viste, cuando tenés que reformar o vender tu casa, tenés que forzosamente hacer plano o hacer negociación que va por el Estado, entonces ahí te tranca, o sea, vos no podrías vender tu casa si no tenés conectado el saneamiento. Muy bien, bueno, un poco para que... obligatorio no es, un poco para... si no lo pensás vender, no hay problema. Un poco para que quede la idea por ahí también de que es algo que mucha gente ha preguntado. Te agradecemos por estos minutos, Arturo, bueno, en cualquier momento nos volvemos a contactar seguramente. A las órdenes, Darío, y perdoná, a veces soy largo en la respuesta. Nos vemos, un abrazo. Un abrazo, chau, chau. Chau, chau. Volvé a escuchar todos nuestros programas ya emitidos en www.musicaenelaire.net Música en el aire, buena vibra, entretenimiento y compañía. Música en el aire, conducción de Darío Izaguirre. Darío Izaguirre. Música en el aire,